Música Yo te tengo que quiero decirlo, pero nunca encontré el momento Por eso te llamo mi hijo, te ayudo a beber el miedo Tienes miedo que no quiera quererme, que no me aleja como un hombre en mi vida Por eso el día te llamo mi mente, porque mi mente le pide que sea mía Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loco y no la tengo ¿Cómo decirle si no va lejos? Que ella es mi broma, que estás de mi veneno Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loca si no la tengo ¿Cómo decirle si no me alejo? Que ella es mi broma, que ella es mi veneno Pero dile que me conoce, que no me sueño De día y de noche, que quiero tenerlo Yo no me conoce, no tengo solida, recuerda su nombre Yo no me sueño, que ella es mi veneno Señor, que ella es mi veneno Que ella es mi veneno Y no me dueño, que ella es mi veneno No hay miedo de que no quiera quererte, que no me vea como tuve en tu vida, porque los días te vengo, porque mi mente me pide que sea mía, pero dime que yo la quiero, me vuelvo a loco si no la tengo, como decirle si no lo creo, que ella miró la venta que mi veneno. Pero dime que yo la quiero, me vuelvo loca si no la tengo, como decirle si no me acerco, que ella es mi blanda, que ella es mi veneno, pero dime que yo la quiero, me vuelvo a loco si no la tengo, como decirle si no lo creo, que ella es mi bronca, que ella es mi veneno. Pero dile que yo la quiero, recuerdo loco, no la tengo, como decirle, si no me veo, que desde aquí no salen también mi verano. Pero dile, que yo conoce, que no tome sueños, que me miran de noche, que quiero tenerlo, que yo lo vi a noche, para que sea bonita, recuerda su nombre. Pero dile, que yo lo vi a noche, que yo lo vi a noche, para que sea bonita, recuerda su nombre.